Aplicar en principio un registro de medios, una inscripción de cada uno de los medios, en donde, bueno, en esa especie como de declaración jurada, cada medio va a informarle al municipio, no solamente su razón social, sino, digamos, qué alcance tiene el medio en cuanto a si es un medio con alcance a nivel local, regional, a través de los medios que tenemos en Esquel, que son televisivos, medios digitales, también diario papel, medios cooperativos, medios o trabajadores autogestionados. Bueno, en esa diversidad que existe de medio de comunicación, hacer un registro y a su vez también establecer categorías en donde, bueno, aquel medio que tiene hoy una estructura, ya sea con una sede, con una redacción o un estudio, también la cantidad de trabajadores, el plantel profesional que tiene, que nos parece que es importante que eso quede descrito, y algunos otros aspectos más que hacen a ese medio, bueno, todo eso califica, da un puntaje, y en base a ese puntaje es como la municipalidad le entrega su pauta publicitaria. El que tiene más puntaje obviamente va a recibir más, el otro va a recibir menos, pero en definitiva todos van a recibir en base al puntaje la calificación que tenga. La calificación en definitiva lo va a certificar una comisión evaluadora, que se constituye también entre el Consejo Deliberante, el Ejecutivo, también la participación del gremio, y, bueno, la misma ordenanza establece cómo van a ser los tiempos de pago en el municipio, en donde nadie va a ir a negociar por fuera, si me pagan antes o me pagan después, y si me van a dar más, por fuera de lo que dice esta ordenanza o este registro de medios. Esto para la distribución de la pauta. Si después se diera alguna situación especial en donde la municipalidad necesitará hacer una campaña para, por ejemplo, las medidas contra el COVID-19, ya que estamos ahora en este tema, bueno, eso será aparte, pero en sí, o una transmisión especial que pueda darse a algún medio audiovisual, bueno, eso se ve aparte, pero la pauta y la publicidad institucional de la municipalidad de Esquel se queda dentro de este marco, de esta ordenanza, y regulado y distribuido a través de esta norma. ¿Han accedido a información, a datos de cuánto invierte anualmente la municipalidad en publicidad? Bueno, el presupuesto, el último presupuesto daba una pauta o un gasto por publicidad de 2 millones de pesos, pero lo que ocurre es que la municipalidad suele agotar esa partida y después toma, digamos, algunos fondos de otras áreas, que en forma directa, ya sea una secretaría u otra, pautan y contratan directamente a un medio. Entonces ya no se sabe bien cuánto es lo que gasta el municipio en el año, y por qué a veces gasta más en un medio y menos en otro, cuando a veces este medio tiene una estructura mayor, tiene más empleados, tiene inclusive una llegada mayor con su mensaje o su difusión, y tiene más contenido, más elaboración de contenido local, y el otro no. Bueno, lo que uno busca es privilegiar también a través de la pauta que la municipalidad entregue, digamos, pauta a aquel medio que tiene más presencia a nivel local, más producción local, más cobertura informativa, más recurso humano trabajando en la elaboración de esos contenidos.